Serán para ti, vamos a ver Yo no se hace esto, ¿vale? Yo lo voy a poner a ver si me dais Me dais algo ¿Qué hago para resolver esa cuasión trigonométrica? ¿Qué hago para resolver esa cuasión trigonométrica? ¿Qué hago para resolver esa cuasión trigonométrica? Nada, no Lo iba a intentar y te iba a liar Pasar coseno dividiendo Y te queda que la tangente raíz de 3 ¿Cuándo la tangente era raíz de 3? ¿Cuándo era? En 16 Atención, ¿eh? No, vosotras Esto no va a caer No va a caer algo así ¿Vale? Entonces no os mateis porque no... ¿Qué? ¿Te parece fácil esta? ¿Ustedes? Cosecante de 45 menos 2x igual a 1 medio ¿Otra? Venga ¿Borro? Sí, porque la tangente... Bueno, no A ver La solución es 60 más el periodo Tiene infinita solución ¿Digo? ¿Está enterando allí o no? ¿Seguro? Si tú me dices que sí o como sea que no Este sábado voy a poner un examen Esta Que os guste ¿Os sabéis la fórmula del seno de 2x o no? Yo no me la sé Era coseno cuadrado... ¡Muy, el tío se la sabe! ¡Qué alegría! ¿Dónde está? 2 seno por coseno 2 seno por coseno 2 seno por coseno Seno de 2x, ¿eh? 2 seno por coseno ¿Cómo saco yo de ahí? ¡Uy! ¿Esto qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahí? ¿Cómo, cómo, cómo? A mí se me ocurre esto Saco factor común Y ahora como la ecuación es esta ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? Ahí está O seno de x igual a 0 Cuya solución es 0 más 160, ¿no? Porque ahora 180 es 0 O De aquí sale que o seno de x igual a un medio ¿Qué era? ¿Cuánto era? Un medio eran 60 Yo he dicho que eran 60 y en 300 Y el periodo es 360K, ¿vale? El periodo del seno y el coseno es 360K Pero aquí he puesto 160 porque es 0 Más, más No hay tiempo Es de no史 que veo